El tequila Tau es un deleite porque es un tequila en serio, no en serie. De lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber elaborado artesanalmente en hornos de mampostería y madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia, calidad y cultura para privilegiados del buen gusto. Blanco, reposado o añejo. Certificado libre de aditivos, Tau es un tequila puro, 100% de agave para degustarse, sentirlo y disfrutar. Envíos a todo el país en línea. www.tequilatau.com Ya se encuentra disponible en iTunes, en Amazon y en plataformas digitales mi nuevo disco de 22 tracks con poemas de San Juan de la Cruz. Es poesía mística que eleva el espíritu y que nos pone de inmediato en una íntima relación de unión de amor con Dios. Le recomiendo buscarlo, descargarlo y escucharlo de continuo, pues nada es más grato y nada conforta más que las caricias de Dios. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600 Continuamos en Vericred, queridos amigos, en este programa en el que estamos revisando la época de oro de México. Los 300 años de virreinato. Hubo un fraile franciscano admirable, quien es considerado como uno de los fundadores de los Estados Unidos. Además de que fundó una gran cantidad de misiones franciscanas en la Sierra de Querétaro y en la Baja y Alta California. Y me refiero al gran San Junípero Serra, cuya geografía les presento enseguida. En el centro de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Gorda de Querétaro, entre los indios Pame de la tribu de los Otomíes, El sacerdote franciscano Junípero Serra dirigió y desarrolló cinco misiones franciscanas que habían sido fundadas en 1744. Jalpan, la Purísima Concepción, San Miguel, San Francisco y Nuestra Señora de la Luz. Estas misiones evangelizaron a millares de indígenas que también recibieron instrucción laboral desde que en junio de 1750, Fray Junípero Serra salió del convento de Querétaro para dirigirse a pie a la Sierra Gorda. Al año siguiente fue elegido para presidir las cinco misiones franciscanas. Tras nueve años de actividad misionera, en 1759 regresó al Colegio de San Fernando de la Ciudad de México para servir a las comunidades de Guadalajara, Oaxaca y Veracruz. Tras la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles en 1767, el Virreinato de la Nueva España encomendó a los franciscanos a hacerse cargo de las fundaciones de la Compañía de Jesús. Así, en 1768 llegaron a Baja California para ocuparse de las misiones jesuíticas abandonadas, tarea que le fue confiada al Padre Serra, quien el 14 de marzo de 1768 se emparcó hacia Loreto a los 54 años de edad al frente de una expedición de 16 frailes. En cuanto llegó a la Bahía de Todos Santos, fundó la primera misión de Baja California a la que le siguió la de San Carlos en Carmelo, que se convertiría en su residencia habitual. El primero de julio de 1769 llegó al puerto de San Diego para fundar el día 16 la primera misión de la Alta California, San Diego de Alcalá. El 3 de junio de 1770 fundó la misión de San Carlos de Monterrey, a la que le siguieron también en California, San Antonio de Padua, San Gabriel, San Luis Obispo, San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara, San Buenaventura y Santa Bárbara. De las 21 misiones de California, las nueve primeras se deben a Fray Junípero Serra, un hombre providencial que mantuvo su fidelidad a Cristo mediante la oración y la pobreza evangélica. Vestido con el hábito franciscano y calzado con sandalias de cuero crudo, alimentado con una dieta austera, con la salud siempre mermada y arrastrando su pierna enferma por larguísimos caminos. Este hombre santo y emprendedor, a quien los Estados Unidos le deben sus raíces fundacionales, finalmente cayó rendido ante la muerte el 28 de agosto de 1784 en la misión de San Carlos en Carmel. Fue beatificado por Juan Pablo II en Roma el 25 de septiembre de 1988 y canonizado por el Papa Francisco en Washington el 23 de septiembre de 2015. Miguel Serra Ferrer había nacido el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Palma de Mallorca, España. Estudió en el convento franciscano de Petra y luego en los conventos de San Francisco y de Jesús en Palma de Mallorca. En 1730 se hizo religioso franciscano, tomó el nombre de Junípero y recibió la ordenación sacerdotal en 1737. Se doctoró en teología por la Universidad Juliana de Palma, donde ocupó la Cátedra de Filosofía Escotista. En agosto de 1749 se embarcó en Cádiz para servir como misionero en la Nueva España, donde murió a la edad de 71 años, luego de servir durante 35 a la evangelización de los grupos de nativos de México y Estados Unidos. ¿Te imaginas, Ángel, uno de estos hoy? O sea, un San Junípero Serra hoy, como él, te hace 30 aeropuertos. Sí, así es. O sea, ¿cuántos conventos fundó este hombre en Querétaro? En las Californias 21 conventos. Y Estados Unidos y caminando a pie y sin grúas. Bueno, decían que él salía a lo mejor con varias personas y le decían, no, ustedes adelántense. Y ya iban los demás adelante y de repente llegaban los otros. No, pues aquí ya lleva como un mes el fray Juní, pero... Ah, tenía un... Tenía a pie, por eso es santo, ¿no? Ajá, 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 tenía gracias. ¿De cuándo a cuándo va el esplendor de México? Los 300 años de virreinato. ¿Cuándo empiezan, cuándo terminan? Miren, empieza con la llegada de los primeros franciscanos, los primeros tres, entre ellos, el primer franciscano, el fray Pedro de Gante, hijo del emperador del Sacro Imperio Maximiliano I y tío del rey Carlos I. Él se escribía con él en flamenco y era el que le pasaba las verdaderas noticias de que era, no lo de las casas que estaba metido en otras cosas para desprestigiar. Y luego la construcción de los conventos empieza con franciscanos, dominicos y agustinos, y posteriormente los jesuitas. Solamente en el siglo XVI van a construir 270 conventos. ¿Qué, qué? En la parte central de México, antes de que se expandieran ya al norte y al sur. O sea, los estados de Morelos, Hidalgo, Puebla, tienen unas verdaderas joyas de 500 años de haberse edificado. ¿Cuándo termina el virreinato? El virreinato prácticamente podemos decir que termina sobre 1804, cuando llega ese gran explorador von Humboldt, a la inauguración de la estatua ecuesta de Carlos IV. Y dice, no hay escultura mejor que esta en el mundo, solamente comparable a la de Roma, de emperador. ¿La de Manuel Tolzá? La de Manuel Tolzá, él dijo, ¿no? Nada más la de Donatello en Venecia, la de Marco Aurelio y otra que había en Paviaque, inexistente. A ese nivel llegamos de perfección artística, la de Manuel Tolzá. Y dice, México tiene regiones pobres como la mayor parte de Europa y de Asia, pero la ciudad de México es comparable con Milán o con Turín. O sea, es una gran capital donde hay una riqueza y una calidad artística impresionante. ¿Y hay quien se avergüenza de esto? ¿Se avergüenza porque no lo conoce? Por eso. A ver, si hacemos un resumen en cifras. Mil quinientos veintiuno cae la gran Tenochtitlán. Mil ochocientos veintiuno se concreta la independencia de México. Ahí tenemos estos trescientos años. Trescientos años exactos. La época de oro, la época de oro de México. Y si no me cree, le voy a mostrar algo más de nuestro esplendor mexicano para nuestro orgullo. Vamos a la ciudad de Los Ángeles, Puebla, por supuesto, para que usted vea nomás esta muestra, mire, la Iglesia de Santo Domingo y la Capilla del Rosario. No hay nada así en todo el mundo. La Iglesia de Santo Domingo, originalmente, formó parte del conjunto conventual de los dominicos de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. La edificación de la Iglesia solamente tardó casi noventa años, entre mil quinientos setenta y uno y mil seiscientos cincuenta y nueve. El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Francisco Becerra, el mismo que trazó la Catedral Ángelopolitana. El convento, del que solo se conserva la Iglesia y los tres arcos tapeados de lo que fue el Portal de Peregrinos, fue saqueado y expropiado en el siglo XIX por las leyes de reforma y en su lugar se estableció el Mercado Guadalupe Victoria. La fachada, de estilo purista, elaborada en cantera gris, consta de dos secciones. En la primera, dos pares de columnas toscanas enmarcan la portada. En la segunda, dos pares de columnas lisas flanquean la ventana cuadrada. El remate superior de la fachada se adorna con una escultura de Santo Domingo, labrada en mármol de Tecali, debajo de la Cruz Dominica rodeada del Santo Rosario. Debajo de la ventana y al centro de la fachada, dos perros que son símbolos dominicos, flanquean la imagen del Arcángel San Miguel, a quien se le dedicó todo este conjunto conventual. La torre, que se comenzó a levantar en 1801, ya no pudo concluirse debido al saqueo perpetrado por el gobierno liberal. El atrio es de tamaño regular, no así el amplio patio lateral que fue enlosado de la Jalabrada en 1780. Al interior, la iglesia es de planta basilical en forma de cruz latina con capillas laterales. El bellísimo púlpito es de mármoles blancos y negros, los colores de la Orden de Predicadores. El retablo principal, de estilo barroco con columnas, contiene 18 hornacinas que albergan esculturas de santos y santas dominicos. Al lado derecho del retablo principal se encuentra la Capilla del Rosario, una exquisita obra del barroco poblano, única en el mundo. Su construcción se inició en 1650 y se consagró a la Virgen del Rosario el 16 de abril de 1690. Para su decoración se utilizó estuco bruñido con hoja de oro de 23 quilates, onix y azulejos de taladera. Ambos lados de la Capilla presentan seis lienzos de José Rodríguez con las escenas de los misterios gozosos del Rosario. Los querubines de taladera que rodean toda la Capilla son las cuentas de las Ave Marías de los misterios del Santo Rosario. Si una capilla cubierta, bruñida, con oro de 24 quilates, no es la época de oro de México. Y en México, entonces, ¿qué es? ¿Qué otras culturas, Ángel? ¿Qué otros pueblos han tenido? Por ejemplo, a ver, España, el siglo de oro español. ¿Qué es? ¿Literatura? Pues básicamente literatura. El problema es que España no era tan rica como México. O sea, ellos veían pasar el oro y la plata que venía, parte de lo que le correspondía a la corona, pero ese dinero se iba a las guerras de religión. Se iba a pelear con los protestantes, sobre todo el siglo XVII. La guerra de los 30 años era pelear, salvar, pelear por la iglesia católica contra el protestantismo. Italia, su época de oro es el Renacimiento. El Renacimiento. Ahí sí había mucha riqueza y sobre todo el comercio. Pero riqueza gracias a un señor, de apellido Medici, el gran mecenas, el patrocinador del Renacimiento. El que manejaba el gran poder económico era Venecia. Venecia. Roma, ¿cuál es la época de oro de Roma? Bueno, la época imperial, ¿no? La época imperial de Roma, donde vivían más de un millón de personas, era el centro del mundo. Había reunido toda la cultura griega, la había organizado, porque esa es la gran aportación de los romanos. Las leyes, la organización militar y también la organización social. Y todavía eso, de eso lo tenemos, ¿no? Toda la ingeniería de los acueductos, de las carreteras. Y el derecho. Y el derecho. Grecia. Grecia es la filosofía, Grecia es el estudio, el razonamiento, la perfección estética a la que se lleva. La escultura de la época sublime de Grecia no tiene rival en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo duró esa época de oro griega, greca? Bueno, la parte de oro griega, podríamos decir, del año 500 a.C. hasta la invasión romana, ya por cerca del año 100, el primer siglo a.C. O sea, 300 años, entonces, tres siglos, como en México, de un disparo de la cultura griega. Y de ahí infunde a todo el mundo, ¿no? Igual que los persas, o sea, los persas es la otra gran cultura perdida. O sea, si los persas hubieran vencido en las batallas médicas y hubieran llegado ahí, el mundo sería diferente, pero no sería peor, ¿eh? Ajá. Los persas eran una gran cultura. A ver, ¿y no es impactante China, con 800 años ininterrumpidos de florecimiento en la sabiduría, en las artes, en la cultura, en todo, con las dinastías, las grandes? Sí. ¿800 años? Aunque siempre aislados, ¿no? Tengo que hacer una pausa, no quisiera, pero tengo que hacer una pausa, regresamos con más, vamos a centrarnos más a México. ¿Qué es lo que uno puede ver, visitar, conocer, descubrir, redescubrir de este arte que tenemos aquí? No hay que irnos a Europa, no hay que ir a la India, no hay que ir a Egipto. En México, 300 años de esplendor, ¿qué es lo que podemos ver? Vuelvo con esto. Vuelvo con esto. En México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras toarón y kevlar, para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 5555-74-3433. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Fue durante los 300 años del Virreinato cuando en México surgieron los grandes tesoros de la fe, hoy tan olvidados y desconocidos. A partir de mayo, en Vía Vaticano iniciamos una serie de peregrinaciones para redescubrir los tesoros de la fe en México. Desde las majestuosas catedrales de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Morelia y Oaxaca, hasta las recónditas misiones de la Sierra Gorda. Visitaremos santuarios testigos de prodigiosos milagros, custodios de santas reliquias y obras de arte en arquitectura, pintura y escultura, como Santa Prisca en Taxco, con las pinturas de Miguel Cabrera. Estaremos en los 14 conventos mendicantes del siglo XVI, en el Popocatépetl, y también conoceremos las infraestructuras de los frailes, acueductos, caminos, centros educativos, hospitales y encomiendas. Informes 554980-8641 y 5552-079512 o en www.viavaticano.com En Vía Vaticano desvelaremos la verdadera historia para comprender el presente.